Estamos aquí con Pablo Carbonell, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal ves esta noche de los Oscars? ¿Con qué película vas? Cuéntanos un poquito. Bueno, la película, no te creas que he visto muchas, de las que tal. Creo que estoy de acuerdo con que esta noche, salvo por este espectáculo que nos brinda Movistar, la posibilidad de estar con los amigos aquí no va a pasar a la historia. Creo que no ha habido un buen mercado de películas en Estados Unidos. Aquí sí, en Los Goyas sí que ha estado muy bien. Y Los Forke también han estado muy bien. Podemos estar muy orgullosos de nuestro cine. Y bueno, yo esperaba más presencia de Quentin Tarantino. Me ha vuelto a sorprender. Sí, digamos que la película de Quentin es como Chespierre y la favorita de hoy, que creo que se va a ir un poco con el rabo entre las piernas. ¿Cuál? Sí, la del Renacido. El Renacido. Yo el Renacido, ves, al Renacido le cortaría media hora. Sí. Y eso para mí es un defecto muy importante. Y por otro lado, Leonardo DiCaprio se merece el Oscar, pero por cualquier otra película. No por esta, ¿verdad? No, si se lo dan por pena, me va a dar mucha pena Hollywood, porque se va a convertir en un convento de carmelitas. O sea, la gente sí que da las cosas por caridad. Claro. ¿No? Totalmente. Pues te quería proponer yo un reto de tres preguntas, y si me contestas dos de tres, te ganas un premio, ¿te parece? Me parece, vamos, yo no tengo nada que perder. Venga, vale. Te quería preguntar, ¿qué película de las de hoy es la más nominada? ¿Cuál película? Sí, el Renacido. ¿El Renacido? Bien, una. ¿Qué película de Charisterón es la más nominada de todas? O sea, de las películas que hay. La película de Charisterón. De las que ha hecho ya, ¿eh? Sí, las que de este año, Charisterón, está en una de las películas donde se me llama la mejor película. ¿Qué película es? ¿Podline? No, bueno. Es que Podline no existe, ¿no? ¿Cuál? Mad Max. Mad Max. Mad Max. Es increíble, no he visto Mad Max. No la has visto Mad Max. No, no, pero es que, claro, vi la 1, la 2 me pareció muy mala, y yo comprendo que esas cosas, esas tendencias no cambian. Y, por último, a ver, a ver, de todas las películas, ¿cómo se llama la película de los periodistas que hacen una investigación que ganó el premio Pulitzer? Hay que verla de Dite. Pues muy bien, muy bien. Pues ha ganado el premio. Claro, Colón, ¿eh? Con Dite, ¿no? Está Dite, perfecto. Pero no la he visto, no la he visto. ¡Va, el premio! ¡Hombre! Pues mira, tengo unas gafas World Note, que bueno, pues espero que las disfrutes. Ah, pues muchísimas gracias. Sí, a ver, las voy a ver. Sí, las voy a poner, por favor. Incluso me las voy a poner, venga. ¡Oh, qué chula de gafas! Pues me sientan muy bien, ¿eh? Oye, veo mejor que con las mías, y las mías son graduadas. Hola, soy Pablo Carbonell y quiero saludar a toda la gente que seguís Movies.es. No nos abandonéis, por favor. Os perseguiremos.